Bueno, ustedes escucharon, hay que tener paciencia en el tema de inmigración, es muy difícil decirlo, pero hay que tener paciencia, muchas personas están con solicitudes pendientes, no quiere decir que de pronto su solicitud ha sido olvidada o que esté perdida, hay que tener paciencia porque hay muchas solicitudes de diferentes casos, no solamente de asilo político, sino de peticiones familiares, peticiones laborales, en conclusión muchos casos de inmigración. Bueno, vamos entonces a seguir hablando con el alcalde Manny Cid, pero antes de irnos con el alcalde, yo quiero recordarles que si usted necesita cualquier orientación en el tema de seguro de salud, tiene que llamar a los expertos, CR Insurance Group en el 786-533-0150. Estábamos hablando hace unos días de la importancia que usted tiene que tener un seguro de salud, tiene que proteger su salud, la de su familia, pero tiene que buscar la mejor opción de seguro de salud que se ajuste a sus necesidades. Bueno, vamos a continuar entonces hablando aquí de esta gran ciudad Miami Lakes, de todo lo que está ocurriendo y vamos a un tema súper, súper importante de ese proyecto aprobado para la construcción de American Dream. Se espera que este proyecto, en las notas que tenemos, genere 14 mil empleos regulares y atraiga a 30 millones de visitantes por año. American Dream Miami tendrá una pista de esquí cubierta de actividades submarinas, un parque acuático, una pista de patinaje, una montaña rusa. Es decir, que va a ser esto algo que nunca se había visto en nuestra comunidad. Cuéntenos de qué se trata exactamente este proyecto y cómo está incorporado Miami Lakes en él. So, nosotros, el tema que estamos muy enfocado es sobre la infraestructura. Hay una cosa, hacer economic development y echar para adelante los negocios y los trabajos, pero para nosotros la cosa más importante era la infraestructura del noroeste del condado. Y esa es la preocupación que tuvimos y hablamos con el condado. Mira, tiene que haber estos tipos de infraestructura. O sea, le dimos un plan que es parte del Imagine Miami Lakes 2025 plan que enseña dónde deben estar los proyectos estos. Sobre el palmeto se va a elevar, van a ver dos más underpasses en Miami Lakes que van por abajo del palmeto. Van a ver una vía que va a la I-75. Entonces, nosotros, cuando fuimos al condado decimos, mira, estamos bien que echan para adelante los trabajos y estas conversaciones, pero tenemos que invertir en la infraestructura porque el mall este, el dueño del mall, van a darle, le va a dar al condado más que 300 millones de dólares en fees del impacto. ¿Sabes? Va a tener, parte de eso es sobre el developer, required developer agreement. Cuando hacen el negocio con el condado para echar para adelante estos proyectos, el condado le dice, tiene que hacer esto, 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 el otro. Y arriba de eso, tiene que pagar otros 100 mil dólares, ciento y pico millones de dólares, yo digo, sobre developer impact fees. Y yo dije, y yo fui a hablar con el condado, que esos 100 millones de dólares, ciento cincuenta, ciento cuarenta, lo que sea, tienen que quedarse en la área del impacto. Porque lo que ha pasado en las historias del condado, y porque tenemos, exactamente, lo usan en Miami Beach, y Aventura, y estas diferentes áreas. Muy bien para ellos, pero lo que pasa es que todas estas áreas de Aelia, Miami Lakes, Toral, los dólares esos no se invienten ahí. Y ese es el problema que nosotros tuvimos. Mira, está bien que eche para adelante estos tipos de cosas, pero ese dinero se tiene que quedar ahí para... Cerca del área donde están produciéndolo. Exacto. Si va a haber un impacto, y están pagando dinero para el impacto, entonces el dinero tiene que quedarse ahí. Para mí eso es un sentido común, pero cuando fui a hablar al condado, se quedaron mirándome como, oye... ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando la alcaldía? Entonces, para nosotros ya, con el plan que tenemos, ya hemos ido al condado, ya han aprobado varios de los proyectos de los otros. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que el proyecto de MOL es un poco diferente en el noroeste de la Florida, porque él está trabajando uno en New Jersey, en the Meadowlands, en Nueva York, y arriba tiene uno en Canadá y uno en Minneapolis. Y en todas esas situaciones le han dado fondos públicos, ¿verdad? Le han ayudado. Aquí le han dicho, mira, se puede hacer. El condado le dijo, hágalo, pero hágalo tú. Bajo tu responsabilidad. Bajo tu responsabilidad. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Están en este momento trabajando en diferentes, en la 75, en Turnpike, si tú vas, Miami Gardens Drive, y la 75 ahí arriba, han hecho, es un mundo lo que han hecho y ha cambiado ahí arriba. Vamos a ver si como esto echa para adelante. Sí, pero siempre hay que buscar el lado positivo a todo. Y para nosotros eso, ¿sabes? El dinero de la infraestructura tiene que quedarse en el noroeste del condado. No se lo pueden llevar los 100 millones, 140, 150, a otras áreas del condado. Para mí es sentido común. Si es la área que va a estar el impacto. ¿Cuántas fuentes de trabajo me decís? Bueno, 14 mil empleos regulares. Imagínate, si hay 14 mil empleos regulares, ¿cuántas más personas van a estar visitando al día y manejando por el noroeste del condado? Y van a necesitar más guaguas, van a necesitar más autobuses, autobuses. Guaguas, sí. Guaguas, guaguas. El otro día estaba en la televisión, me dijeron, oye, no, no, es autobús. Pero para mí es eso. El dinero tiene que quedarse ahí en el noroeste del condado para estar seguro que el impacto se puede mitigar. Y dicen que van a tener hasta un hotel con 2 mil habitaciones. Es decir, que eso va a ser algo impresionante. El hotel, área de esquiar, un Lego Land adentro. ¡Wow! Es increíble lo que tienen planificado ahí. Bueno, pero es que ahí, en ese caso, también la policía tiene que incrementar, ¿no? Porque es para ustedes. Es un gasto más. Si no les queda la parte de, si no se invierte en el área de donde se estaba produciendo ese dinero, pues es más costo para los contribuyentes suyos. Más costo para los otros, más costo para los contribuyentes de Jailia, Jailia Gardens, las diferentes áreas. Los bomberos van a tener que estar en estaciones de bomberos nuevas, estaciones de policías. No, va a ser un proyecto, imagínate, es el proyecto más grande de la historia del sur de la Florida. Eso es histórico. Yo creo que es el número 2 atrás del Disney. Eso es algo... Eso es grande, así es. Eso es totalmente... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. Las limitaciones que tiene la ciudad de Miami Lakes. ¿Cuáles son...? Le hago todas estas preguntas, parecen tontas, ¿no? Pero porque la comunidad a veces no sabe ni dónde, como lo que estaban hablando del CIPCO anteriormente. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene...? O sea, ¿dónde son los límites de la ciudad? O sea, porque hay una parte donde limita con... ¿Cómo se llama? O Palo... Bueno, con Brower. Brower o no... Bueno, no tan al norte. Nosotros somos la 138 al sur, la 170 al norte, la I-75 al oeste y la 57 al este. Esos son los boundaries de la ciudad de Miami. ¿Y los vecinos? O sea, los vecinos para el lado del norte, o sea, la parte del norte. En el 47 tenemos Opa Loca y Miami Gardens. Hay una parte, la parte del sur de Miami Gardens está ahí cerca de la 57. Le pregunto porque en Miami Gardens existen... O sea, en la noticia, a cada rato hay una cantidad de problemas. ¿Cómo es el crimen en el lado de usted? O sea, que... Porque si tú tienes un vecino, ¿no? Que hace fiesta, que... Pues algo te tiene que afectar a ti en algún momento determinado. Toma, se drogan o algo. Cuando pasan a Miami... O sea, al... Al vecino. O sea, al vecino, pues tiene que haber algo de... De no sentirse aforo, no sentirse... En el tema de la seguridad. Confortable en la parte de la seguridad al lado de Miami Gardens. O sea... Mira, para mí, nosotros trabajamos con todo el mundo. La agencia de Miami Lakes, una cosa buena es que trabajando con el condado, trabajamos con la policía de Miami Gardens, la policía de Jailia, la policía de Opa Loca, Jailia Gardens. Y el sistema que tiene el condado es bien interesante porque la tecnología que están echando para adelante... Mira, yo te doy un ejemplo. En Miami Lakes estamos poniendo lo que se llaman license plate readers. Ya lo tienen en Doral. Yo sé que lo tienen en los parques en Doral. Que si hay alguien que hizo un crimen en cualquier parte del estado de Florida, la nación, cualquier lugar, y entran a Miami Lakes, inmediatamente toda la policía de los otros cogen una alerta en los carros de ellos y saben dónde está el carro ese y eso. Pero la realidad es que los problemas existen en todos los lugares. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Y trabajamos con los vecinos, con todo el mundo, para estar seguros, que ellos estén seguros, que nosotros estamos seguros porque eso es algo que queremos trabajar con todo el mundo. Muchas veces la policía de los otros va a diferentes ciudades a trabajar con ellos para enseñarles la estrategia que nosotros usamos. Yo creo mucho en exportar el gobierno bueno y hay muchas veces que nosotros trabajamos con todo el mundo para hablar de los sucesos de Miami Lakes. No nada más quedarse en la ciudad, pero ayudar a los vecinos y a todo el mundo. Y en el tema de, yo creo que todas las ciudades, toda la comunidad, todo el condado, siempre nos preocupamos muchísimo por las personas de la tercera edad. Que estén informadas, que estén bien cuidadas, que hayan actividades para ellos. ¿Qué está haciendo Miami Lakes o cómo funciona el apoyo a estas personas de la tercera edad? Los otros, mira, hoy mismo yo creo que se fueron a un viaje a San Ibel o algo así. Tuvimos como dos guaguas y autobuses. Y se van para San Ibel y eso. Pero estamos haciendo algo muy interesante que nada más que no existe en esta área. Es un village que se llama un senior village. Una villa. Que vamos a tener apartamentos, 200 apartamentos para personas 65 and over, 75 años y hacia arriba. Que va a estar conectado a un senior center, un centro para las personas de la tercera edad. Va a tener una... Y ahora que tocó ese tema del deporte, yo he escuchado que ha ido a Doral a jugar, pero ¿cómo ha pasado con esos juegos con el alcalde J.C. Bermúdez? Entonces, hemos perdido dos veces seguidas. Eran juegos bastante cercanos. Este juego, fallé un tiro de tres y entró y salió. Pero para nosotros es algo increíble, traer dos ciudades juntas. Claro, la comunicación. Hablaba al principio. Este juego, había 800 personas viendo el juego. Cada escuela de Miami Lakes estuvieron ahí, los cheerleaders, los singers, la band, todos estuvieron ahí. Pero lo más importante es que pudimos juntos sacar 20 mil dólares para un muchacho que necesita trampante de los pulmones. Es decir, un juego con propósito. Y eso es lo que cuando yo y J.C. hablamos de eso, porque yo y J.C. queremos mucho al baloncesto. Y eso es algo que hicimos juntos. Y ha trabajado bien. El año que viene es en el Doral. Hay que prepararse para ganar. Ya yo estoy preparado. Lo estoy esperando. Y se me hace que van a tener que contratar a otro tipo de jugadores de verdad. No, no, ya eso está cuadrado. Wendy, quiero... De verdad.